Comienza a vivir, olvida la pena Hoy dile que no y que se quede allá afuera ¿Pa' qué regresar a donde estuviste? Si enfrente de ti está el futuro que pediste Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear para atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Respira aire puro Es un regalo pa' ti Oye suspira profundo Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear para atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que muera ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que muera ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir, comienza a vivir Levántate, hay más para ti No te quedes ahí, comienza a vivir Comienza a vivir Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Tú eres mi pastor, nada me faltará Aún en sombras puedo ver que a mi lado estás Hoy vengo a descansar, mis cargas liberar A tus pies ver el nuevo despertar Oh, mi fiel amigo Fiel amigo Llévame a el lugar Donde pueda mi alma volar Sáciame con tu verdad Deseo en mi vida tu gloria llevar A todo lugar Sé que tu voluntad en mí se cumplirá Te deleitas en amarme sin reservar Tu gracia y tu bondad mis pies perseguirán Y al destino llegaré sin desmayar Mi fiel amigo Mi fiel amigo Llévame a el lugar Donde pueda mi alma volar Sáciame con tu verdad Deseo en mi vida tu gloria llevar A todo lugar A todo lugar Llévame 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 Manantiales Tu presencia Tu presencia Me refugio Me refugio Torre fuerte Mi defensa Me refugio Me refugio Aquí Llévame Llévame Al lugar Donde pueda mis ojos cerrar Y mi mente liberar De todo lo que me quite la paz Llévame 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 A el lugar Donde pueda mi alma volar Sáciame Con tu verdad Deseo en mi vida tu gloria llevar A todo lugar Llévame 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 Aunque he creído no ser capaz He sido culpable de mucho dudar Cuanto he postergado todo tu plan A ti he clamado por una señal Una y otra vez queriendo escuchar Y siempre me dices que voy a ganar Aquí estoy, úsame todo de mí A ti rendiré en tus manos fuertes soy Guerrero valiente me llamas hoy No es con mi fuerza, ahora lo sé De ti eternamente voy a depender En tu fiel palabra me afirmaré A donde tú quieras, ahí voy a ir Yo soy tu hija y tu luz brilla en mí Me has escogido y no voy a huir No, aquí estoy, úsame todo de mí A ti rendiré en tus manos fuertes soy Guerrero valiente me llamas hoy Aquí estoy, úsame todo de mí A ti rendiré en tus manos fuertes soy Guerrero valiente ahora yo soy Guerrero valiente me llamas hoy Ahora yo soy 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 En tus manos fuertes soy En tus manos fuertes soy Tuya soy Guerrero valiente me llamas hoy Guerrero valiente me llamas hoy Uuuh 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 Uuh Uuuh Usame Me he disfrazado de piedad He intentado aparentar Y ante la gente reflejar De mí la mejor versión Y lo he podido así lograr A muchos conseguí engañar Pero yo sé que al final En realidad no soy ¿Quién crees que soy? Soy como tú Y entre cenizas llevo en mi piel Tantas heridas Mi corazón está quebrantado Soy frágil Soy frágil La máscara me quitaré Y mi ego crucificaré Mi humanidad confrontaré Y ante su luz me mostraré Sin pretensiones viviré Soy como tú Y entre cenizas llevo en mi piel Tantas heridas Mi corazón está quebrantado Soy frágil Soy frágil Soy frágil Soy frágil Soy frágil Soy frágil Ah, ah, ah Del cielo llueven melodías La tierra canta en armonía La noche le declama al día Lo bello de ti En el silencio inexplicable En el brumullo de las aves Tu dulce voz latente y suave Puedo distinguir Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te olvido y te respiro El pulso que aviva mi corazón El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan vasto eres tú Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te olvido y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino Mi corazón El pulso que aviva Mi corazón Ah, 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 ah Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Yo te alivo y te respiro El pulso que aviva Mi corazón Tan cierto, tan genuino Eres el pulso que aviva Mi corazón Fuimos cenizas Pero en sus manos somos fuego Hoy Fuimos sequía Pero en sus manos lluvia somos Hoy Fuimos quebranto Más por su gracia somos restauración Fuimos desprecio Más para él somos fragante olor Somos luz y energía Destellos de vida Luz yérnagas que en la oscuridad siempre brillan Somos luz y energía Destellos de vida Colores que el cielo ilumina Eres el pulso que en la oscuridad Eres el pulso que en la oscuridad Éramos ruidos como los rayos de la tempestad Más ahora somos melodías llenas de su paz Luz yérnagas que en la oscuridad siempre brillan Como la noche que fue vencida por la luz del sol Nuestro vacío Nuestro vacío La plenitud de su amor los sació Somos luz y energía Destellos de vida Luz yérnagas que en la oscuridad siempre brillan Somos luz y energía Destellos de vida Colores que el cielo ilumina Somos luz y energía Somos luz y energía Destellos de vida Luz yérnagas que en la oscuridad siempre brillan Somos luz y energía Destellos de vida Colores que el cielo ilumina Luz yérnagas que en la oscuridad siempre brillan Ya no somos más esclavos Ya no somos más esclavos Hemos muerto al pecado Ya no somos más esclavos Hemos muerto al pecado Ya no somos más esclavos Hemos muerto al pecado Luz yérnagas que en la oscuridad siempre brillan Somos luz y energía Destellos de vida Colores que el cielo ilumina Somos luz y energía Destellos de vida Luz yérnagas que en la oscuridad siempre brillan Somos luz y energía Destellos de vida Colores que el cielo ilumina Columna de fuerza es tu paz Aliento en la tempestad Cimientos son tu voluntad Y tu palabra Lumbrera en la oscuridad Consejo oportuno al andar Eres mi camino y verdad La luz y esperanza Mi vida en tus manos Mis pies afirmados Centrada en tu amor Sin ti tuvear a los lados Mi alma en tus manos Mis pies afirmados Mi todo entregado En ti me quedo Eres mi dueño Por siempre lo serás En ti me quedo Eres mi anhelo Nada lo va a cambiar Oh 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 La vida infinita me das, tu brillo me embarca Mi vida en tus manos, mis pies afirmados Centrada en tu amor, sin ti tuvear a los lados Mi alma en tus manos, mis pies afirmados Mi todo entregado En ti me quedo, eres mi dueño Por siempre lo serás En ti me quedo, eres mi anhelo Nada lo va a cambiar Oh, 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 oh En ti me quedo, eres mi dueño En ti me quedo, eres mi anhelo Nada lo va a cambiar En ti me quedo, eres mi dueño Por siempre lo serás Soy responsable de mi paz A nadie la voy a entregar Sin importar lo que hagan los demás Mi alegría no se irá En Cristo tengo mi libertad This is my joy, joy Nadie me lo va a quitar I'm living free, free God is moving on my side This is my joy, joy Y no lo podrán parar I'm living free, free God is moving on my side This is my joy Mi dicha y mi tranquilidad No dependerá de nadie más Tomo la decisión de no escuchar No lo que me quiera derrumbar No lo que me quiera derrumbar En Cristo tengo mi libertad This is my joy, joy, nadie me lo va a quitar I'm living free, free, God is moving on my side This is my joy, joy, y no lo podrán parar I'm living free, free, God is moving on my side This is my joy, joy, nadie me lo va a quitar I'm living free, free, God is moving on my side Hoy sé que no importa lo que venga, sigo rumbo a mi destino, no me robará mi gozo Pues tú prometiste que estarías a mi lado en el camino, no tengo que estar ansioso Tengo paz, seguiré mi rumbo, sin dudar, ni por un segundo Pues si tú estás conmigo, no pueden comer, eres más poderoso que el que esté en el mundo Al levantar las manos, el peso dejo abajo y abrazo a la felicidad Al levantar las manos, del juicio me deshago y en Cristo encuentro libertad Al levantar las manos, el peso dejo abajo y abrazo a la felicidad Al levantar las manos, del juicio me deshago y en Cristo encuentro libertad Yeah, this is my joy y nadie me lo va a quitar Nadie me va a quitar lo que tengo I'm living free, that is moving on my side Venga lo que venga, voy a continuar This is my joy, joy y no lo podrán parar Ahora no hay quien me pare I'm living free, that is moving on my side Pues contigo vino la felicidad Yo, yo Yo, yo Nadie me va a quitar lo que tengo Yo, yo Yo, yo Ya, this is my joy, joy y no loỏ Venga lo que venga, voy a continuar Yo, you Free, free, free Hey, ahora no hay quien me pare Yo, yo Free, free Fe es mucho más que una oración Es entregar el alma y corazón Poder extender la mano a quien cayó a nuestro lado Fe es mucho más que una canción Es sensibilidad y compasión Y dar nuestro ser al prójimo que está necesitado Mostrar un amor como el mundo nunca experimentado Ser como un santuario en la aflicción Es la verdadera religión Llevar el amor en medio del proceso del dolor Mostrar a Jesús con la gracia que desborda en nuestras manos La ra 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 La ra ra La, 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 la La, 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 la Mostrar a Jesús Como el mundo nunca experimentado Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Ahí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas del arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime que falta Solo un poco Para verte llegar No puedo más No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del proyecto Nuevo día Estoy viviendo Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones Y disfrutando Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta Que me espalde Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel No hay otra Música Cuanto más te busco Más de ti encuentro Y al encontrarte Música Yo más te amo Quiero sentarme a tus pies Y de tu copa beber Y al repostarme sentir tus latidos Profundo es tu amor Difícil de entender Y siento tu paz irresistible Música Cuanto más te busco Más de ti encuentro Música Y al encontrarte Música 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 Tu flechas lanzará, más me amparo en tu verdad, tú eres fiel Señor, calmas mi corazón, y confiado estaré Señor, sé que tú eres fiel. Eres fiel y tú nunca cambias, eres fiel y tú nunca cambiarás, eres fiel y tú nunca cambiarás. No, tú resplandeces, tú resplandeces, con tu luz incomparable, tú eres fiel Dios, tú eres fiel Dios, nunca me abandonarás. Tú resplandeces, tú resplandeces, con tu luz incomparable, tú eres fiel Dios, tú eres fiel Dios, nunca me abandonarás. Tú resplandeces, con tu luz incomparable, tú eres fiel Dios, nunca me abandonarás. Tú resplandeces, con tu luz incomparable, tú eres fiel y tú nunca me abandonarás. 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 Por eso ponemos nuestras vidas, nuestra esperanza, nuestra fe, solo en ti, Señor. Solo en ti, Señor, solo en ti, Señor. Aunque el mundo se derruye, descansamos en ti, Señor. Eres el único Dios que cumple sus promesas. Eres el único Dios que cumple sus promesas. Eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Eres Dios. Oh, tú eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. 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 Tú eres fiel Señor. Aleluya. No hay nadie como tu Señor. Exaltamos su nombre, exaltamos su nombre Aleluya, aleluya Tú eres quien tú me mandas Eres quien tú me mandas Eres quien tú me mandas Escuchas a Dios Eres quien tú me mandas Eres quien tú me mandas Eres quien tú me mandas